Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Ferafilter, en este video veremos un versus entre Van de Ben y Timber, o sea una doble review en IFC 24 Ultimate Team. Bueno hermanos, el día de hoy tenemos el primer versus en el canal, un versus que va a estar bastante interesante porque son dos cartas que me parecen muy buenos para iniciar el FIFA, solo que uno cuesta mil monedas y otro cuesta 10 veces más, o sea 11, 10k, 12k, a lo mucho, no sé cuándo vean este video también, el cual es Van de Ben, y Van de Ben pues lo quise probar, que ya tiene mucho que lo probé, o sea mucho, 19k, ahora bajó a 12, lo probé hace 5 días creo, no, 4, creo que 4, bueno, tampoco hace mucho. Vamos a hablar de ambos, primero vamos a ver las cualidades de Van de Ben, 1,93 elevado medio, 3 y 3 es zurdo, tipo de aceleración prolongada, lengthy básicamente, con estilos de juego bloqueo que es interesante y barrida, luego tenemos pues buenas stats y solamente tiene posición de central y lateral izquierdo, luego, Timber, posición de central y lateral derecho pero este mide 1,79, es un jugador de un perfil diferente, es como si comparáramos por ejemplo a Kunde con Araujo, elevado medio también, 3 y 3 también, derecho y en el tipo de carrera ya no es lengthy, es controlado, estilos de juego no tienen nada que ver porque uno tiene encarador, que este ayuda mucho a la hora de bregar, o sea, como explicarles, es más fácil de usar por así decirlo con este rasgo y luego intercepción, que hermanos, intercepción es buenísimo, este rasgo, el playstyle plus de intercepción es muy bueno, se lo noté muy bien a Kanté por ejemplo y por algo me gustó tanto en Golo, pero bueno, vamos a ver quién es mejor y nada. Hermanos, esta review es una review que me emocionaba bastante traer porque es un formato que quiero cambiar, bueno, van a estar viendo acá mi cara que fue cuando estaba en vivo ese día y probé las cartas, pero cuando sean Versus van a ver mi cara aquí en medio, esto se debe, ¿por qué? Pues bueno, creo que me gusta más como queda y otra vez les digo, si sale allá mi cara pues es porque ya está grabada, por mí que no saliera, porque de verdad sin mi cara ahí se ve hermoso, a mí me encantó como me quedó el diseño, si se dan cuenta la gente que vio los Versus el año pasado, tenemos cuatro nuevos apartados en los Versus, los cuales nos van a dar un total de 10 comparaciones, ¿no? Seis de stats, ritmo, tiro, pase, regate, defensa, físico y luego tenemos índices de trabajo o work rates, que es nivel de esfuerzo de futbolista y luego tendríamos valor de monedas, no gana quien es más caro, gana quien es más barato porque esto nos va a beneficiar a nosotros a la hora de comprar cartas, luego estrellas, estrellas en skills y en pierna mala, a lo mejor en un central no va a importar mucho, pero en un extremo, en un delantero, en un mediocampista e incluso en un lateral va a importar más, y para terminar los estilos de juego, que ahí puse el cohete por poner uno, pero pues va a ser algo también importante en los videos, espero les guste y pues nada, la primer comparación que vamos a ver en el canal va a ser de dos jugadores, que yo no sé que tanta gente los vaya a comparar, pero hago la review más que comparación, porque a veces hago versus para, en vez de hacer el versus, que si lo hago, para aprovechar y sacar dos reviews al mismo tiempo, en este caso es para también yo recomendarles dos jugadores, porque se pueden usar como pareja defensiva sin ningún tipo de problema y los van a aprovechar bastante, vamos a empezar hablando del ritmo y es que en el ritmo ambos son muy buenos, incluso yo les podría decir que no el yen timber a algunos les va a parecer más rápido, porque este jugador tiene un perfil más ligero, es más pequeño, pesa menos, en ritmo se supone que se sacan 7 centímetros, pero timber tiene dos puntos más de aceleración y luego ya en sprint es donde Van de Ben saca la verdadera diferencia y le gana por 13 puntos, yo pues me quedaría con Van de Ben, en all yen les digo, me parece que son jugadores similares en velocidad, por no decir que Van de Ben es un poco más rápido tal vez, pero en next gen si se nota más la diferencia, a mi parecer, pero ambas cartas son rápidas y te cumplen bastante bien en esto, una pena que Timbers haya lesionado, porque pues imagínense si hubiera sacado ahí un par de ifs o cosas así, de verdad yo creo que si hubiera sido una carta demasiado interesante, mínimo con un if ya hubiera quedado con 81 de ritmo, 83 de defensa y 83 de físico, físico, pero bueno, una pena, luego en el tiro no voy a decir mucho, esto es un empate porque ambos son malísimos, no vamos a comparar el tiro de estos jugadores porque pues otra vez son defensas y pues nadie tiene ni tiro lejano ni nada, luego en el pase yo le voy a dar el punto a Timber, aunque no son la gran cosa, ninguno de los dos, pero mínimo Timber lo que tiene es que tiene mucho más, pero mucho más stat en visión, le gana por 18 puntos y luego es un jugador que tiene 11 puntos más en pase corto, estas dos cosas hacen que yo me vaya por Timber a la hora de recomendar uno de los dos en pase específicamente, no es pues algo que vaya a pesar mucho en mi decisión final, o sea de quién es mejor, porque el pase no es lo más importante en un defensa, pero sí que lo tomamos en cuenta, en el regate también, Timber es una carta que se siente mejor por altura, por peso, por tipo de cuerpo, aunque ahorita no podamos saber con claridad cuál es el tipo de cuerpo de Timber, tiene también más reacciones, tiene más balance y más agilidad, por lo tanto Timber le va a ganar a Van de Ven en regate, y siento que puede ser para alguien muy importante, porque jugadores como Militao o Kunde este año son muy buenos, ya que a la hora de defender, ya saben que si te equivocas, cometes un error, te barres, haces una entrada para recuperarse, es un poco complicado, y aquí terminan ganando los centrales más pequeños o más ágiles, en este caso Timber se recupera más rápido que Van de Ven, luego lo voy a poner rápido de una vez así ambas, defensa y físicamente es mejor Van de Ven, a mi parecer, es lo que pasa, es que Timber tiene un perfil más como agresivo, yo creo, o sea, agresivo de, primero que nada en stats, tiene muy buenas stats, 83 de percepción defensiva y 82 en intercepciones y entradas, además le agregas que es encarador, que tiene este rasgo o este estilo de juego de encarador, que hace que lo puedas adelantar un poquito más, y luego el de intercepción, que es algo que van a ver mucho en los clips de Timber, Timber es un jugador que intercepta, la verdad es que sí intercepta más que Van de Ven, o sea, como si fuera más, digamos que si a los dos los pones como MCDs, Timber no sé por qué me gusta más, porque intercepta más, se siente que es más agresivo, por así decirlo, pero lo que tiene Van de Ven, que son dos rasgos diferentes, tiene barrida y bloqueo, el de bloqueo principalmente me parece que sí se le nota mucho, es un jugador que tiene mucho autoblock, a pesar de que solamente tenga 81 de entradas o 78 de barridas, creo que sí es un jugador que tiene autoblock, se barre muy bien, y luego el físico creo que le agrega un plus en defensa que Timber no tiene, si yo estuviera valorando la defensa de ambos como MCD, probablemente me iría más con Timber, porque Timber tiene ese perfil, les digo, más agresivo, pero Van de Ven es un jugador un poquito más limpio, pero no nada más limpio, sino más perfil muro, no sé, fuerte, alto, y que no necesita esforzarse tanto en la mayoría de las ocasiones, y pues de eso, hay jugadas como esa, prueban que el jugador tiene muy buen autoblock físicamente, aquí sí es indiscutible que este Van de Ven es superior, tanto porque le gana en salto y fuerza, con un poquito de diferencia, pero la altura, la altura sí se le nota muchísimo, es un jugador muy alto, es un jugador muy fuerte, y háganme caso, Van de Ven cuando saque cartas especiales va a ser God, pero cuando digo God, va a ser que de los mejores, independientemente que tenga agilidad o no, Timber también tiene buen potencial, pero yo creo que a largo plazo Van de Ven en una carta especial puede ser bastante interesante, luego, índices de trabajo, empate, aunque aquí sí les voy a decir algo, el elevado medio, que normalmente se juzga mucho en los defensas, no se nota mal, o sea, los defensas no necesitan, a ver, si tiene elevado bajo ya puede ser un poquito más grave, pero elevado medio, medio medio, elevado elevado, nunca se siente mal, o casi nunca en un defensa central, Ramos por ejemplo, uno de los centrales más aclamados en los últimos años, aclamados en el sentido de que se usan mucho y siempre es de que ves una tier list de centrales y en muchos momentos del año, bueno, Varane iba a decir, pero Ramos está muy arriba y tiene elevado en ataque, elevado medio justo, creo, entonces, pues yo no creo que sea un problema, si hablamos por el tema de monedas, pues obviamente aquí hay un claro ganador, Timber es más fácil de obtener y para la gente que esté viendo este vídeo y que vaya a empezar apenas el FIFA, sí se lo recomiendo demasiado, me parece que para una carta que es muy barata, para equipos iniciales es muy útil, muy muy bueno y en el caso de Van de Ven, a ver, es bueno, sí, incluso por las 10 mil monedas yo no lo veo malo tampoco, pero lo que me da miedo es que es una media 78 y una media 78 es fácil que se vaya a la mierda de precio, o sea, y esto lo hemos visto en los últimos años, ya los jugadores de media 80 para abajo empiezan siendo caros, no duran mucho siendo caros, normalmente se caen, se cae su precio y pues me da miedo que pase esto con Van de Ven, entonces, si le sale intransferible SuperGod para comprarlo me esperaría, me esperaría que esté mínimo, no sé, 8 o 5k, yo no creo que baje, o sea, no creo que se tarde mucho en bajar y en la Premier League, por puro rendimiento les digo que está muy bien, si no les importa perder monedas, pero sí creo que por el calidad-precio me iría más por Timber, lo digo de una vez. En tema de skills, pierna mala, empate es lo mismo, que índices de trabajo tienen exactamente lo mismo ambos jugadores y luego en play styles me van a decir, no mames, tibio, la verdad es que tampoco quiero decirles mentiras, es que a mí me parecen jugadores que tienen play styles que dependiendo de su perfil, o sea, cada uno con su perfil son muy útiles, si ambos hubieran tenido a lo mejor pues los que tiene Van de Ven, ¿no? desbloqueo y barrida, yo creo que se le hubiera dado a este Van de Ven porque los rasgos se le hubieran notado mejor a él y Timber se le hubiera notado bien pero yo creo que se hubieran aprovechado más con Van de Ven. Ahora, los dos tienen rasgos diferentes pero es que son para sus perfiles justamente y esto no lo vamos a ver en todos los versus, créanme porque yo he estado probando muchas cartas y me fijo mucho en los play styles y luego hay jugadores que tienen play styles que me parecen mega innecesarios, pero es que en este caso creo que tanto Van de Ven como Timber tienen muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos estilos de juego rasgos, como le quieran decir. Luego, no sé si ahorita no tengo un ejemplo para decirles pero es que hay muchos que he probado que no tienen absolutamente ningún rasgo y otros que no he probado y que veo que a la comunidad les gusta mucho como por ejemplo Ansu Fati, que Ansu Fati creo que no tiene ningún rasgo o ningún play style. Mira, voy a checar. O a ver, tiene el cohete, tribela y veloz pero hay cosas en las que no tiene el play style como tiro colocado y principalmente el de técnico que es el de para usar el R1 y se le siente súper bien el R1 como quiera, a lo que vi en la realidad de Andioasis. Entonces, pues esto va a ser un tema, o sea, vamos a ver muchas diferencias en play styles en esta, en los versus, en este apartado del canal, pero en este momento y con este con esta comparación, empate. Si se dan cuenta, los dos tienen tres verdes o sea, no hay uno que haya tenido una diferencia considerable como para decir quién es mejor yo les voy a decir algo. Para mí, el que tiene mejor rendimiento es Van Deven pero si nos vamos al calidad-precio, si sumamos eso yo les recomendaría más a Timber. Esa es mi conclusión si quieren usar a ambos, les van a ir muy bien, estoy seguro, estoy completamente seguro de eso, pero si me quedo con uno por calidad-precio y por rendimiento me voy con Timber. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico les gustaría ver. Hay reviews, obviamente hay reviews que tengo que subir por ahí tengo muchos clips y pues esperen, esperen porque he estado haciendo cositas o sea, no es lo único que estoy haciendo reviews. Aparte que me jodió empezar el FIFA con una semana de garganta hecha mierda. O sea, no podía subir seis videos porque te los juro que el segundo video ya estaba o siendo como loco y que ya no podía hablar. Entonces eso, ahorita ya me siento mejor y por eso ya están viendo más videos. Pero aparte, no solamente estamos viendo reviews sino que también estamos viendo de repente videos de consejos el video de las mejores equipaciones y les voy a subir un video de Evolutions que espero les vaya, sí, espero les guste. Entonces nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.